... Buenas tardes, la amnistía y los acuerdos del PSOE con los independentistas han marcado parte del pleno de las Cortes de Castilla y León. Se han votado dos propuestas del PP en este sentido que han salido adelante. Ana Rayaces. Sí, un día más y ya empieza a ser habitual. Se han vivido momentos de tensión aquí en las Cortes. La política nacional ha prendido la mecha y la ley de amnistía ha enfrentado al Partido Popular y al Partido Socialista. Para esto han quedado, para aplaudir como las focas, hasta que les tiren un pescado desde Ferraz. Ustedes, señor de la Hoz, han sido una fábrica de independentistas que el actual gobierno está intentando arreglarlo. Si ayer posaban ante el rey tras la promesa de sus cargos, hoy lo han hecho en las escalinatas del Palacio de la Moncloa en su primer día de trabajo. Son los 22 ministros que acompañarán a Pedro Sánchez en esta legislatura. Esta mañana se ha celebrado la primera reunión del gobierno en un consejo de ministros en el que también ha debutado Pilar Alegría, la nueva portavoz, Daniel de la Fuente. Y en sus primeras palabras, Pilar Alegría asegura que gobernarán para todos los españoles que desplegarán una agenda ambiciosa de medidas y que fomentarán la convivencia. Por cierto, un consejo de ministros en el que se ha aprobado la orden ministerial para dar el pistoletazo de salida a los presupuestos generales de 2024. Ya les trasladó la determinación de todo el gobierno para seguir desplegando esa agenda de estabilidad, esa agenda de progreso y esa agenda de convivencia. El Black Friday no comienza hasta el viernes, pero ya hay escaparates llenos de descuentos que nos hacen comprar. Más adelante les contamos cuánto nos gastaremos los castellanos y leoneses en esta campaña, pero ya les adelantamos que será más que el año pasado. También estaremos en el Palacio de Botines, en León, uno de los edificios más emblemáticos de Antonio Gaudí que pretende recuperar el tono calizo con el que se concibió. Los arquitectos nos contarán cómo se desarrollan los trabajos. En cuanto al tiempo, las temperaturas se mantienen, pero aparece un nuevo invitado que hace todavía más fría la sensación térmica, el viento. Silvia Ferrer. Esta tarde, esa entrada de norte nos deja esa nubosidad, especialmente en el extremo norte y también en el este de la comunidad. Irá a menos durante las últimas horas, tanto la nubosidad como el viento, con temperaturas algo más altas hacia el oeste. Sin embargo, en el este se mantienen frías. Pasaremos por las calles de la comunidad para comprobar el estado en el que se encuentran las luces navideñas. La instalación ya está hecha a falta de pequeños detalles. La mayoría de las ciudades encenderán mañana los adornos. La amnistía y las denuncias sobre la separación de poderes a raíz del pacto entre PSOE y Junts continúan salpicando la actualidad política también en Castilla y León. Hoy se ha reanudado el Pleno de las Cortes y de nuevo continuos reproches entre los grupos parlamentarios, Ana. Sí, esos que has dicho son los asuntos que esta mañana han motivado un nuevo choque político a quien las Cortes no había comenzado el debate parlamentario. Cuando el vicepresidente de la Junta se ha levantado, ha tomado la palabra y se ha dirigido a las procuradoras socialistas y les ha dicho que no acepta ninguna lección suya. Ese ha sido un momento tenso. Luego otro ha sido también cuando una procuradora de Vox ha calificado el gobierno de Pedro Sánchez como dictadura. Y eso ha enfadado mucho al Partido Socialista, no solo con esta procuradora de Vox, sino también por cómo ha reaccionado en ese momento el presidente de las Cortes. El Partido Popular sí tenía en la agenda una proposición para debatir sobre la amnistía que ha sacado adelante con el apoyo de Vox, Ciudadanos, UPL, Soria Ya y Por Ávila. La mayor indecencia nunca cometida. Y frente a eso, y aunque a ustedes les duela, no nos vamos a callar, no vamos a permanecer callados. Ustedes, señor de la Hoz, han sido una fábrica de independentistas que el actual gobierno está intentando arreglarlo. Antes de ese debate en las Cortes, ya se había vivido tensión a costa de la amnistía, a pesar de la advertencia desde la mesa de las Cortes. Por favor, tiñase a la cuestión. Procuradores y grupos han usado todo el pleno para tratar de la investidura de Sánchez, de la amnistía y de la situación política en España, con la intervención incluso del presidente de las Cortes. De la amnistía del gobierno golpista, de la corrupción, de la dictadura del señor Sánchez y de la represión. Un poco de respeto al presidente del gobierno elegido libremente en las urnas, aunque les escueza. No voy a retirar ninguna alusión a cualquier ataque que se está produciendo en este país a la Constitución, a la separación de poderes, a la igualdad de los españoles. Las Cortes también han sacado adelante otra proposición que subraya el compromiso inquebrantable con la unidad de España. El Partido Popular ha llevado hoy a las Cortes el blindaje por ley de los servicios públicos esenciales. Su propuesta ha salido adelante. Fue una de las promesas electorales de las elecciones autonómicas de 2022, Ana. Sí, con esa nueva norma se blindan los servicios públicos que ya presta la Junta, es decir, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y esto quiere decir, por ejemplo, que el cierre de cualquier colegio o el cierre de un centro de salud tendrá que pasar por aquí previamente, por el debate parlamentario. La oposición dice que esta norma no aporta nada nuevo, que es una estafa y mera propaganda. La norma fue anunciada por el presidente de la Junta en su discurso de investidura. Y hoy, un año y medio después, el Partido Popular ha traído a la Cámara la propuesta que blinda por ley la educación, la sanidad y los servicios sociales. No pueden quedar desprotegidos y expuestos a la decisión caprichosa de cualquier responsable político o técnico que se le ocurriera debilitarlos o hacerlos desaparecer. El objetivo es garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la prestación de los servicios públicos. Sin embargo, para la oposición es una declaración de malas intenciones porque no aporta nada nuevo. Nada, absolutamente nada a los ciudadanos de esta comunidad. La impresión que nos da es que esta ley tiene un solo objetivo, la propaganda. ¿De quién los quieren blindar? ¿De qué los quieren blindar? De sus políticas, de sus propias políticas. Según el Partido Socialista, todos estos servicios ya están blindados por la Constitución. ¿De quién pretenden protegerlos? Si han sido ustedes mismos quienes durante más de 35 años han tenido en su mano la aprobación y ejecución de los presupuestos de Castilla y León. La proposición ha salido adelante con la mayoría absoluta que suman los 44 votos del Partido Popular y los de Vox. Velar por que se garanticen los derechos esenciales y que estos sean igualitarios, suficientes y de calidad es una de las principales obligaciones de la Administración. En dos o tres meses, en función de lo que se demore el trámite, la norma será una realidad. La que no ha salido adelante es una propuesta del PSOE para realizar determinadas actuaciones para erradicar y prevenir la violencia de género. El Partido Popular había presentado una enmienda, pero no se ha aceptado. El señor Mañueco ha metido a los negacionistas de la violencia machista en su gobierno y lo ha hecho sencillamente porque piensa igual que ellos. Por todo ello traemos esta iniciativa a debate y miren, son propuestas muy concisas. Si se está comprometido en esta lucha, también muy sencillas de aprobar. Que la Junta de Castilla y León, con este gobierno y siempre, ha atendido todo tipo de violencias. En ningún momento sin detrimento de la atención específica a las mujeres víctimas de violencia de género. Mientras se debatía esta proposición no de ley sobre violencia de género, se ha producido otro momento de tensión. Ha sido cuando la procuradora Nuria Rubio ha criticado al vicepresidente de la Junta por sus declaraciones y por el gesto obsceno que, según ella, les dedicó en el último pleno. García Gallardo ha negado todas las acusaciones. Yo no voy a aceptar ninguna lección de respeto de las mujeres del partido del Tito Berni, del partido de Óscar Puente, del partido de José Luis Avalos y tampoco del partido de Luis Tudanca. Y no me van a explicar por qué. La imagen en formación en cuatro escalones indica el final de casi cinco meses de interinidad del gobierno de España. Pedro Sánchez y los 22 ministros se han hecho la foto de familia del Ejecutivo en Moncloa antes de su primera reunión del Consejo de Ministros. Una vez que se han retratado, los integrantes del gobierno se han puesto manos a la obra y lo han hecho con instrucciones que les ha dado Pedro Sánchez por carta. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, en esta reunión los ministros han encontrado con una carta, cada uno en su sitio, del propio Pedro Sánchez, en la que textualmente les pide que afronten esta legislatura con unidad, solvencia y determinación, con el afán de garantizar la estabilidad institucional y también el diálogo entre diferentes. En esa carta, el presidente también señala que será una legislatura de alto voltaje porque, entre otras cosas, el Partido Popular ya ha dejado claro que no dará tregua a un Consejo de Ministros que, por cierto, cumple 200 años desde su creación. Más de la mitad ya conocía el camino como las vicepresidentas, aunque una de ellas, María Jesús Montero, acudía al Palacio estrenándose en esta condición. Veteranos como Félix Bolaños subía las escaleras con una cartera a la que se ha añadido más peso. Y otros, como José Luis Escriba, lo han hecho con un maletín más ligero, puede que de momento. Sin él llegaba la ministra de Defensa, Margarita Robles, la primera de los tres castellanos y leoneses objetivo de las cámaras en Moncloa. Sí que llevaban sus valijas los dos vallisoletanos neófitos, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y la titular de Igualdad, Ana Redondo. Son parte de las nueve incorporaciones que se añaden a esta mesa, en la que varios asumen nuevas funciones, como Pilar Alegría, iniciándose hoy como portavoz del Gobierno. Ya les trasladó la determinación de todo el Gobierno para seguir desplegando esa agenda de estabilidad, esa agenda de progreso y esa agenda de convivencia. Tras esta primera reunión llega el trabajo ordinario. Pedro Sánchez lo inicia viajando a Israel y Cisjordania. La primera medida del Gobierno ha sido aprobar una orden ministerial para que comience la tramitación de los presupuestos generales del Estado para 2024. Sí, asegura la ministra portavoz que no hay tiempo que perder y por eso se ha aprobado esa orden ministerial que es el primer paso para la elaboración de esos presupuestos generales de cara al año 2024. También ha afeado la actitud del Partido Popular que dice desde el primer momento pondrá palos en la rueda. Un Consejo de Ministros que por primera vez en cuatro años no ha tenido representación de Podemos. Se le ha preguntado a la ministra portavoz por la reacción de ayer de Irene Montero en el traspaso de su cartera, pero les ha deseado toda la suerte y dice que el ambiente ahora mismo en el Consejo de Ministros es magnífico. El ambiente ha sido, no se lo voy a ustedes ocultar, magnífico. Yo solamente quiero desearles lo mejor. Saben que hoy nos hemos reunido un equipo de 22 ministros y ministras, algunos de ellos repetimos, otros no. El Pleno del Parlamento Europeo está a punto de debatir si la proposición de ley de amnistía supone una amenaza para el Estado de Derecho en España. El Partido Popular ha llevado este asunto al orden del día en Estrasburgo, donde se espera que el comisario europeo de Justicia exponga la opinión de Bruselas. Vamos a explicar la verdad de lo que está pasando en España, del atropello del Estado de Derecho en España. Y vamos a desmontar el falso relato de Sánchez, que ha comprado el falso relato del independentismo. Frente a la estrategia del Partido Popular de embarrar y de manchar la imagen de nuestro país, queremos, con argumentos, con razones y con ideas, defender a España. Y verán, en fin, que hay un interés en politizar la justicia, que es lo que tenemos anunciado hace muchos años, y que España tiene un problema. Algunos expertos creen que la ley de amnistía puede perjudicar la percepción de España que tienen organismos e instituciones internacionales. En todos los informes, nuestro país aparece como una de las democracias más sólidas y desarrolladas, pero en los últimos años pierde posiciones por la situación del poder judicial, entre otras cosas. España desciende un puesto este año en el Índice sobre el Estado de Derecho de World Justice Project. Nuestro país ocupa la vigésimo cuarta posición, con 0,72 puntos, lejos de los nórdicos que dominan esta clasificación con 0,9. El informe señala fortalezas de España como el orden, la seguridad y los derechos sociales. Pero la puntuación desciende cuando examina el funcionamiento de la justicia civil o la separación de poderes. Pues el Estado de Derecho tiene una salud muy mejorable. Nosotros que llevamos tiempo midiendo un poco la situación de deterioro, que era paulatina, pues sí que vemos que hay una especie de salto cualitativo con la tramitación de la proposición de ley de amnistía. E incluso diría que con el nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Justicia y de relaciones con las Cortes, que es una combinación que parece casi una declaración de intenciones. En los últimos años España también ha perdido posiciones en el índice de The Economist. Este año ha vuelto a considerar a nuestro país una democracia plena, después de que descendiera al grupo de las imperfectas por las restricciones de la pandemia. Sin embargo, sigue por debajo del puesto que tenía en 2018 lastrada por el bloqueo del poder judicial y la división política. Con todo, España supera en estos índices a Estados Unidos y a países de nuestro entorno como Francia o Italia. Y hoy en el Diario de León leemos una encuesta electoral realizada justo tras la sesión de investidura de Pedro Sánchez. El Partido Popular sube en intención de votos y escaños. Sus al menos 149 escaños serían suficientes junto con Vox para hacer a Feijóo presidente. El PSOE y Shumar bajarían en intención de voto y en diputados. Y otro dato, la mayoría de los encuestados, el 65%, está en contra de la concepción de la amnistía. Israel y Hamas han pactado un alto el fuego en la franja de Gaza para un intercambio de rehenes hebreos por presos palestinos. El grupo terrorista solo liberará a mujeres y niños, que son alrededor de 50 de los 240 israelíes que mantiene secuestrados. La tregua entrará en vigor mañana, a las 10 de la mañana, y permitirá también la llegada de ayuda humanitaria a Gaza. El caso de Olimar Alemán está a punto de resolverse en los juzgados de Soria. Tras el veredicto del juez, todo está en manos del jurado popular, reunido en un hotel sin móviles e incomunicados, que decide si el principal acusado, la expareja de la víctima, fue culpable del asesinato. La mujer fue apuñalada en 2022. Tienen 48 horas los miembros del jurado para tomar la decisión. Hoy hemos conocido los resultados de Soledad Zamora, un proyecto que pretende extrapolarse a toda la comunidad y que ha comenzado en Zamora. Lo dirige la Universidad de Salamanca. Pretenden calibrar el grado de soledad de las personas mayores a través de visitas de enfermeras y trabajadores sociales en jornadas de acompañamiento. El trabajo se ha monitorizado durante todo un año. Una de las bases comunitarias es que hemos dejado que las cosas sucedan. Es acompañar un proceso y permitir que las cosas sucedan, porque a veces las relaciones surgen de forma natural cuando tú generas el espacio para que se produzca. Un espacio de seguridad, de confianza y adecuado. Y eso requiere de un esfuerzo comunitario. La Junta de Castilla y León sigue trabajando para que el servicio de radioterapia en el sistema público de salud sea una realidad. Se esperan las primeras actuaciones el próximo año. En cuanto a la unidad de radioterapia del Hospital El Bierzo, ya se conoce el proyecto de dónde se va a ubicar. Las obras van a comenzar en el año 2024. La zona de consultas de radioterapia estará ubicada en el antiguo archivo del Hospital El Bierzo, aunque se va a incrementar toda la superficie hospitalaria para consultas o para rehabilitación. Supondrá una inversión de un millón de euros. En cuanto al acelerador lineal, el desembolso rondará los dos millones y medio. Se acerca el día de las compras online por excelencia. Este viernes es el Black Friday, pero los descuentos empezaron hace días. Y aquí se nota, de este centro logístico de Valladolid, saldrán cada día 30.000 paquetes con destino a Castilla y León. Es un 20% más que el resto del año. Han reforzado plantilla y flota. En este Black Friday gastaremos más dinero que el año pasado, unos 270 euros por persona. En Castilla y León se espera que se supere la media prevista a nivel nacional. ¿Y en qué nos vamos a gastar ese dinero? Pues principalmente en el Black Friday nos solemos interesar más por la ropa, por el calzado o por los dispositivos electrónicos. Casi la mitad de los castellanos y leoneses reconoce que van a adquirir algún producto en esta campaña del Black Friday. 7 de cada 10 aprovecharán el Black Friday para hacer sus compras navideñas. Quedan dos días para el Black Friday, pero los escaparates ya están llenos de ofertas que nos hacen picar. Necesitaba una bata y estaba barata, entonces me he comprado una bata. Pues he comprado la Nintendo para el niño. Muchos ya van preparando sus cestas a la espera de que los descuentos se activen el viernes. Sí que hay algún abrigo que es más caro, que siempre miro a ver si está ahora mejor de precio. Vestidos, chalecos... Algunos aprovechan para comprar los productos que suelen ser más caros. Este es un perfume de una marca bastante cara, entonces estoy esperando para que baje un poquito el precio. El 48% de los castellanos y leoneses comprarán en este Black Friday y uno de cada siete lo hará pensando en las próximas fechas. Voy a aprovechar sobre todo para las compras navideñas. He aprovechado para cumpleaños que tengo varios. Los descuentos de hasta el 50% atrapan a los consumidores. Siempre hay mejores precios que en otras ocasiones y la verdad que nada, me gusta pasear por las tiendas con descuentos, la verdad. Tanto que según el observatorio CTLAM, está previsto que los castellanos y leoneses gasten de media 274 euros en este Black Friday. Ya lo han visto, durante esta semana crecen de forma notable los repartos. Por eso la DGT, junto a la Policía Local, está desarrollando una campaña especial de vigilancia y control de furgonetas. Andrea Olmedo. Se asemeja a un vehículo familiar, pero también es herramienta de trabajo para muchos ciudadanos. Se puede conducir con el permiso B, eso sí, tiene características muy distintas a las del turismo convencional. En este tipo de controles revisan los permisos de conducción y la tasa de alcoholemia, pero también que las furgonetas cuenten con toda la documentación, autorizaciones y condiciones técnicas necesarias para poder desempeñar labores de reparto. Con el auge del comercio electrónico, cada vez son más vehículos de este tipo que se dedican al transporte de mercancías. Hay un intrusismo cada vez más elevado. Estos vehículos están sujetos a un control administrativo, cuando se operan unas masas máximas. Y ahí es donde está la competencia de Leal. Mientras hay personas, por ejemplo en Valladolid, que tienen sus empresas como autónomos, o trabajando para una empresa de distribución de mercancía, que pagan sus impuestos, que tienen su tarjeta de transporte, pues hay gente que está campando a sus anchas, sin ningún tipo de control ni administrativo ni financiero, ni de seguridad vial. Y ahí es donde nosotros estamos haciendo hincapié. Los ladrones se han llevado todas las alcantarillas de un polígono de Burgos, más de 130 tapas de arquetas en total. Los costes económicos del robo son muy elevados y el ayuntamiento ha puesto hoy la denuncia. Marina García, el panorama de las calles de esta zona industrial llama la atención. Pues sí, las calles de este polígono, los pedernales, están repletas de agujeros. Después de que durante la noche del domingo al lunes pasasen por aquí los cacos y se llevarán, como decías, más de 130 tapas de alcantarilla. Ahora los empleados del ayuntamiento de Villa Gonzalo de Pedernales han colocado palés de madera para evitar accidentes y la alcaldesa presentará la denuncia durante el día de hoy porque antes se han tenido que contabilizar los costes del robo, que es un dato precisamente muy importante para presentar esa denuncia. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompaña de dónde vayas, Unicaja Banco. Comisiones Obreras plantea un impulso del ferrocarril en Castilla y León a través de un mapa con 14 corredores utilizando todas las vías ya disponibles en la comunidad. Destacan que se trata de una propuesta de mínimos viable que no sería cara de implantar y en ella plantean que cada trayecto tenga al menos cuatro servicios de ida y vuelta cada día y que sean trenes que hagan parada en todas las estaciones. Para ello lanzan esta propuesta al Ministerio recordando que ahora está dirigido por Óscar Puente y piden su puesta en marcha con horarios más rutinarios en estas vías. Ahora resulta que sí que es verdad que hay 14 servicios, por ejemplo, entre Palencia y Valladolid o 16 servicios entre Medina del Campo y Valladolid, pero tienes que hay horas, que hay cuatro servicios en una hora y después tienes tramos horarios de dos horas y media, creo que dos horas y tres cuartos es el tramo horario más largo, donde no hay ningún tren, con lo cual no responde a lo que sería un corredor de cercanías. El Bierzo se une al proyecto nacional Smart Green Beats que tiene como objetivo la repoblación de la abeja ibérica en toda la península. Se trata de la abeja autóctona del país, la única capaz de polinizar el 100% de las especies de flora de todo el territorio. Lo mejor del proyecto es que se van a implantar sistemas de monitorización de colmenas que nos van a permitir estudiar los cambios o problemas a los que se enfrenta la abeja a día de hoy, que hace 50 años no los tenía. Por ejemplo, este año hemos notado muchísima presencia de velutina y un cambio en la floración del roble y la encina que ha menguado la cosecha de miel. El próximo año habrá oposiciones para maestros y también para profesores de secundaria en Castilla y León. Lo ha confirmado hoy la consejera de Educación. Es la primera vez que ambas convocatorias coinciden en un mismo año. Sucede porque las de primaria se hacen para reducir la temporalidad y las de secundaria por el sistema ordinario. Mañana hay una nueva reunión de mesa sectorial para determinar el número de plazas de secundaria y que coincidirá en las fechas, en los meses similares, en distintas provincias de donde se produce el cuerpo de maestros y con una distinta convocatoria. La de primaria va a salir de forma inmediata, pero la de secundaria se la va a dar también de forma seguida. El saldo vegetativo de la comunidad, si comparamos defunciones y nacimientos, continúa siendo negativo. Pero por primera vez desde hace más de 10 años, Castilla y León sitúa su cifra de nacimientos de 2022 en positivo respecto al año anterior. Laura Cembranos. Sí, el número de defunciones anuales continúa en aumento en la comunidad, pero por contra los datos del INE nos dejan una pequeña cifra positiva y es que Castilla y León es la única comunidad junto a la ciudad autónoma de Ceuta que ha registrado más nacimientos en 2022 que en el año anterior. Han sido 40 más. Eso sí, baja la media de hijos de las mujeres españolas. Se sitúa en el 1,16. Y además, otro de los datos que nos dejan las cifras poblacionales es que Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con más esperanza de vida. Se sitúa en los 83,7 años. La Casa Botines de León, uno de los máximos exponentes de Gaudí fuera de Cataluña, está en pleno proceso de restauración. Van a ver cómo se trabaja tras los andamios para recuperar el blanco de la piedra caliza con la que se construyó hace 130 años. Con minuciosidad intervienen también sobre las ventanas y las vidrieras que ideó el arquitecto catalán. Accedemos junto al arquitecto restaurador al mar de andamios que recubren la joya leonesa de Antonio Gaudí. Cuando te pones a tocar un edificio de Gaudí eres muy cuidadoso porque el edificio podría tener sorpresas impensadas. Junto al San Jorge, figura principal de la fachada, vemos la minuciosidad con la que se trabaja. Lluvias de arena del desierto que vienen, la propia polución, todo ello ha manchado el edificio y hay que limpiar en la cara, es lo que vamos a hacer. Se restauran los ingeniosos sistemas de las ventanas. Limpiar toda la zona del canal para poder realizar toda su apertura en condiciones. Y se aplica protección solar a las vidrieras. Con amoladoras, con rotor vitales, con formones, con rasquetas o con gubias. El caso es sacar todo el barniz. Todas las soluciones que puso aquí de ventanas, de distribución, del espacio, de aire, si Gaudí lo viera estoy seguro que nos daría un abrazo porque le estamos cuidando y volviendo a su origen, no con alteración, a su propio origen, el edificio que él pensó. Tras nueve plantas de escaleras llegamos a lo más alto de Botines, junto a su campana. La piedra caliza a lo largo de todo este edificio, Botines, hasta coronarla, volverá a ser de color blanco como el gran palacio de hielo que un día imaginó Antonio Gaudí. Una actuación casi artesanal que en verano completarán las cuatro fachadas de un edificio con 130 años de historia que sueña con convertirse en patrimonio de la humanidad. En un año el legado de Miguel de Libes ocupará su nuevo espacio en el palacio licenciado Butrón. Son más de 10.000 elementos, la mitad de los documentos y manuscritos que están tasados en 4,6 millones de euros. Hoy los herederos del escritor han firmado un contrato de cesión por 20 años de todos los enseres. La exposición contempla la recreación de su casa, una muestra permanente y otras salas para conferencias y talleres. Miguel de Libes escribió que un pueblo sin literatura es un pueblo mudo. Y Castilla y León, por fortuna, tiene literatura, tiene un autor en el que todos nos reconocemos y eso es lo que estamos celebrando hoy. Que estoy segura, segura de que no nos equivocamos y que es precisamente la Junta la que tenía que dar este paso para perpetuar la memoria de un hombre, un artista que tanto amó a su tierra y tanto lo demostró. Así se esculpen las luces de Navidad, así se materializan los encargos que empresas como esta reciben de ciudades y ayuntamientos. Estas salas de exposiciones las visitan cada año responsables municipales en busca de los mejores diseños. Las luces adornan las calles, las ambientan y son en sí mismas un atractivo turístico. Las ciudades lo saben y prácticamente desde el verano trabajan en esta puesta en escena lumínica. Una puesta en escena lumínica cada año más innovadora. Fíjense en este Palacio de la Luz que se ha montado en Valladolid. Ya está preparado porque se iluminará mañana. Tiene 60 metros de largo y varios arcos con 6 metros de altura cada uno. Valladolid es la primera ciudad que va a encender las luces navideñas en Castilla y León. A esta le siguen el viernes Ávila y el fin de semana el resto de capitales de provincia. Pero todos estos montajes que ya están casi casi preparados se eligieron hace tiempo. Así. Los referentes son Nueva York, Moscú o Londres. Pero Castilla y León no se queda atrás. Desde los meses de verano empresas y ayuntamientos trabajan de manera conjunta para diseñar la iluminación navideña. Castilla y León se asemeja mucho a ese espíritu navideño con una iluminación que gusta. Y para que gusten hay un gran trabajo detrás. Todo nace de la imaginación. Bueno, porque tienen la idea clara se hace por el departamento de diseño gráfico, se hace una propuesta al ayuntamiento. Y a partir de esa idea se hacen los retoques pertinentes. Parece el taller de Papá Noel. Pero es un showroom de luces navideñas. Los concejales lo visitan buscando las mejores. Criterios estéticos con temática que tengan que ver lógicamente con los motivos navideños. Y también criterios de eficiencia energética. Cada año luces nuevas. Se cambian de ubicación, se cambian modelos de arco. Y después de elegirlas toca montarlas. Empezaron a instalar a principios del mes de octubre, un poquito antes de la Santa, incorporando todas las calles del resto de la ciudad. Para que la Navidad ilumine cada rincón de Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!